Estamos en comunicación telefónica con el padre Mariano García. Mariano Carrizo, Sergio Suárez con Noelia Nieto, te saludan aquí en el mediodía del 7. ¿Cómo te va Mariano? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, te cambié el apellido, pero te conocemos y mucho. Es un gusto tenerte al aire aquí en el mediodía del 7 con esta actividad muy pero muy importante del Papa Francisco allí en Panamá con motivo de reunir a toda la juventud del mundo para hablarles a nuestros jóvenes con respecto a lo que quiere la Iglesia Católica y qué propone para ellos. Sí, la verdad que viene siendo una experiencia hermosa. Con los chicos de la parroquia hemos estado primero en Costa Rica en una comunidad, en una parroquia, trabajando y asistiendo un día con gente en situación de calle, después compartiendo con la comunidad en Costa Rica y ahí llegando a Panamá ayer, ayer tuvimos la misa de inicio con Monseñor Javier, el obispo aquí del lugar. Ahora estamos nosotros esperando porque empezamos una misa de argentinos que es una costumbre que tenemos en cada Jornada Mundial de la Juventud reunirnos todos los argentinos a compartir una Eucaristía y justo acá donde estamos, por la puerta, es por donde va a pasar el Papa a las cuatro y media cuando llegue ya para venir a compartir con nosotros estos días de la Jornada de la Juventud donde un punto central quiere ser la encíclica Laudato Si que es el cuidado de nuestra casa común, el cuidado de la naturaleza, de la ecología la verdad que es una experiencia hermosa. Padre, ¿quiénes lo acompañan? Porque hablábamos de una delegación ¿son jóvenes de su parroquia? ¿son de varias parroquias? Yo he venido con jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Líbano, de San Martín pero también hay gente que ha venido con el Padre Claudio y el Padre Andrés de la Pastoral Juventud y de distintas parroquias de Mendoza como así también algunos jóvenes que han venido con distintos movimientos. Y la tarea que ustedes van a desarrollar allí va a ser durante la visita del Papa pero además tiene alguna otra función específica digo, ¿cuántos días se van a quedar allí? Bueno, nosotros después de que tenemos el encuentro con el Papa tenemos un encuentro durante una semana con jóvenes también de distintas partes del mundo que cumplimos la espiritualidad del Movimiento de los Pocolares donde también queremos descubrir mirando la realidad en la que cada uno de nosotros vivimos cómo podemos responder con los dones y talentos que Dios nos ha regalado en este compromiso social tiene un impacto muy fuerte esta venida del Papa con la doctrina de la Iglesia la doctrina social de la Iglesia de cómo se puede llegar concretamente a la realidad de los pobres de los marginados de los que están más alejados Padre, ¿hay alguna posibilidad de una charla con el Papa de un encuentro más cercano de los jóvenes que han viajado desde la República Argentina y de Mendoza? No, yo creo que va a ser difícil porque, bueno, es una multitud grande calculamos un millón y medio de personas en estos días aquí de Argentina no sabemos pero creo que unos 4.000, 5.000 seguramente han venido se han visto muchos argentinos por la calle y el Papa viene con una agenda bastante apretada así que no creo que en estos días sí se encuentra con jóvenes y representantes de distintos países cuando él viene a esta jornada suele invitar a veces a desayunar con algunos o compartir un momento con representantes de distintos países Muy bien, le agradecemos Padre Mariano Carrizo de la Iglesia Nuestra Señora del Líbano, Departamento San Martín esta comunicación con el Mediodía del Siete hablando y esperando al Papa Francisco allí en Panamá el mejor de los éxitos y bendiciones para todos La verdad que nos hace muy bien a nosotros como Iglesia ver otra cara de la Iglesia muchas veces vemos una cara gris que nos preocupa esta cara de alegría tantos jóvenes con un deseo grande de servir, de estar, de compartir la fe de renovar el compromiso con el otro, con el hermano de vivir en la paz y en la alegría soñando un mundo mejor nos renueva el corazón a todos Gracias Padre Muchas gracias a ustedes Un abrazo a la distancia, muy amable Igualmente, hasta luego